Continuamos aquí en Plaza Zorrilla y mañana justo yo y vosotros tenemos una cita muy importante en Valsur a las 12 y media, ¿verdad que sí? Así es, mañana estaremos haciendo unas pequeñas exhibiciones de lo que pueden presenciar en la carpa del circo Holiday, instalado en el Real de las Ferias el día 24 de septiembre. ¿Quién no pueda ir a la cita de mañana de Valsur? ¿La siguiente exhibición dónde pueden ir? Si no puede ir mañana a la cita de Valsur, podrá ir pasado mañana a la Feria de Muestras, que también haremos la misma exhibición, pero en vez de a las 12 y media será a las 12 el domingo en la Feria de Muestras. El circo Holiday está aquí en Valladolid, ¿hasta cuándo? ¿Y qué horario tenéis para poder ir? Horarios todos los días, 5 y media y 8 y media y estaremos hasta el 24 de septiembre. Tenemos que recordar que podemos comprar la entrada en Valsur a 8 euros. Sí, los precios más baratos es el convenio que tenemos con Valsur y el Canal 8, entradas en Valsur solamente a 8 euros, valederas para jueves, viernes, sábados o domingos. Justo, ¿qué vamos a ver ahora aquí? Vamos a ver una pequeña exhibición de uno de los números de equilibrios que realizan en el circo. Estupendo, pues le volvemos a recordar que mañana a las 12 y media estaremos en la Fuente de Valsur y vamos a por ello. Vamos a por ello. ¡Suscríbete al canal! 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 lo han abordado con respeto y admiración. Sus canciones y letras emocionan al público y dejan huella en la memoria musical de todos nosotros. Se dice de ellos que sus temas se convierten en himnos y a pesar de llevar ya tiempo en el panorama musical, siguen sonando jóvenes. Sus canciones contienen y sugieren frescura, una frescura que esta noche llega a la Plaza Mayor de Valladolid. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 Disculpen por el fallo de sonido, pero son las cosas que tiene el directo. Y como os decía, tenemos la mejor empresa de ocio infantil aquí en Plaza Zorrilla, que es Alba y Zeus. ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! Cuéntanos un poco, ¿qué tenemos aquí montado? Pues mira, hemos traído a Tula, que es nuestra tarántula gigante, para que la disfruten los niños. Que es gratuito, además, pueden venir mañana también. Sí, es una gentileza de Canal 8 y nada, gratuito para todos los niños. ¿A qué se dedica la empresa Alba y Zeus? Bueno, Alba y Zeus es una empresa muy amplia. Tiene más de 100 atracciones hinchables, hacemos proyectos culturales, ludotecas en eventos, proyectos de decoración, en fin, cosas personificadas para cada... Para cada eventos, para bodas, comuniones, cumpleaños... Sí, y hacemos también grandes montajes y grandes proyectos. Es una empresa muy amplia. Estupendo. Voy a hablar yo con Carlos, que está por aquí, míralo, montado aquí en la colchoneta. Carlos, ¿qué tenéis preparado para mañana aquí en Plaza Zorrilla? Bueno, es un poquito de secreto, pero vamos a desvelar algo. Tenemos una pequeña gincana, obstáculos y el resto veremos a ver cómo sale. Una pequeña gincana. Eduardo de mi alma, que te estoy viendo venir a ver qué es lo que nos tiene preparado para mañana, que no me fío de ti ni un pelo, ¿eh? Que lo sepa. Así que no se pierdan mañana la que vamos a montar aquí en Plaza Zorrilla y ahora nos vamos a continuación con Melilla. Que el domingo volver también a la casa de Melilla con Javi. Javi, ¿qué tal estás? Hola, papá. Pues aquí estamos, esperando a que suba el público y esperando que nos acompañe el tiempo y que venga muchísima gente. Y esperándome a mí. Hombre, te he esperado el año pasado no estuviste, si este año... Estabas muy triste. Sí, un poquito sí. Sí pregunté por ti también, ¿eh? ¡Ay! Te voy a comer un pañuelito para que tengas de la casa de Melilla. ¡Qué amor, por favor! Pero si aquí me tratan siempre bien, no solo por lo que me dan de comer, que de verdad que aquí me alimentan mucho, ¿eh? Vamos a recordar los platos típicos de la casa de Melilla, porque tenéis muchísimos. Bueno, tenemos los del año pasado. Vamos, quiero decir que hemos puesto los del año pasado, lo único que hemos cambiado un poquito el postre. ¿Puedo empezar a comer? Sí, sí, sí. Ahora te voy a dar una gambita, después te voy a dar una gambita para que la comas, ¿sabes? Vale. Y te la voy a ir pelando yo. ¡Anda! Y vamos a empezar, si quieres, bueno, con el producto estrella nuestro, que es el pincho de carne, ¿sabes? Por supuesto. ¿Qué hacéis con los alambres de los pinchos? Bueno, pues me alegra que me lo preguntes porque la gente se cree que lo reutilizamos y no, no lo reutilizamos, lo reciclamos. Es diferente. Me parece muy bien, pero seguimos con uno de los demás platos. Sí, vamos a seguir con ello, venga. Vamos a seguir con el pollo. Es un pollo que la robamos al estilo de allí de moruno, ¿sabes? Y está muy rico. Hay que probarlo, hay que probarlo, está muy rico. Sí. Después también tenemos los vejillones, tenemos el tallín de patatas, que va con cordero, los calamares, que ya los conocéis todo el mundo. Y, bueno, bueno, ya ves que muy rico. Te voy a ir pelando yo esta gambita para que la roba. ¡Petata! Se está calentito, la habéis hecho reciente. Ahora mismo para que lo comas, ¿sabes? Madre mía, que me muero. Y aparte de los calamares, pues tenemos la gamba, tenemos el angostino también, estilo como lo hacemos allí. Y, bueno, tenemos, ya te digo, lo mismo que el año pasado, lo único que hemos cambiado un poquito los postres. Hemos puesto otros tres, dos postres más. Tenemos la menoja de toda la vida. ¡Mmm, qué rico está! De chocolate y de caramelo, el avi meridiense, y después tenemos uno de chocolate, de chocolate blanco y negro, y después chocolate con trufa, muy rico, hay que probarlo. Es que lo ves así, pero hay que venir a comerlo porque es una maravilla. ¿Cómo nos cuidáis, de verdad? Bueno, cuidamos a Valladolid, y piensa que aquí ya son, me parece que son 35 años, de las casas regionales, nosotros me parece que llevamos 20, y bueno, es un clásico esto, por decir algo, ¿sabes? Y la gente viene aquí, aquí nos quieren mucho. A tiro hecho, porque ya os conocen. Eso seguro. Fíjate, fíjate que gamita marica. ¿Qué tal va esta gamita? Bueno, despídete, e invita a toda la gente a que venga aquí a la caseta de Melilla para probar todos estos platos, por supuesto. Pues sí, os esperamos a todos, como los años anteriores, ya digo que nos acompaña el tiempo, y la gente vuelve, vuelve todos los años, porque se atiende bien, y porque son productos típicos de cada región que estamos aquí, o cada provincia, y además se pasa bien, hay bailes todas las tardes, y que subáis, que subáis, que lo paséis bien. Que subáis, que aquí se come muy bien, de verdad. Me voy a despedir con otro calamar. Muchísimas gracias. A ti. Que está todo muy rico. Si de verdad se lo hubiera sido, es el calamar que se ha comido, se ha comido toda la bandeja, vamos, está claro. Aquí estaba Santos García Catarán, buenas noches. Era apetecible, ¿eh? Sí, a ver, a ver, a ver, que nos liamos, aquí está. Que era apetecible lo que estaban mostrando ahí de Melilla, ¿no? Apetecié mucho, sí, sí. Una gozada. Bueno, hay que acercarse a las casetas regionales, mañana les seguiré mostrando esa opción que tenemos, y el domingo también la tenemos, que luego todo el resto del año no tenemos estas opciones, o sea que aprovechense y acérquense a las casetas regionales, pero ahora lo que vamos a comentarles es las opciones que tienen para mañana, como siempre, con Sandra, cuéntanos. Porque mañana y el sábado se nos van acabando las fiestas, así que, ¿qué es fin de semana? Anímense y salgan a la calle. Primero les recomendamos, como siempre, que se acerquen hasta la fea de artesanía de Recoletos, porque ya solo les quedan dos días, pero también por la tarde en el centro de Valladolid estará el folclore castellano. En Moreras tendremos esa batalla de gallos y ese concurso de breakdance que hoy les hemos anunciado en el programa. Y en el Miguel de Libes estará también la orquesta sinfónica de Castilla y León. Pueden pasarse también por la plaza del Caño Argales, donde estará el concurso de promesas del rock Caño Argales Rock. Y por último, para despedir las fiestas, Siloe, como teloneros de Primal Scream, el único grupo internacional que tenemos en estas fiestas 2017. Bueno, eran muchas de las opciones que les planteábamos, como lo están comprobando. Y nosotros mañana aquí, los más pequeños, tendrán una gincana. A ver quién es el que gana y un premio estupendo les estará esperando. Aquí en la Plaza Zorrilla, mañana empezamos a las 9 de la noche. No como hoy, que empezábamos a las 8 y media. Mañana sí que sí, a las 9 de la noche. Les esperamos aquí y ahí están viendo también todas las ofertas de teatros que tenemos en la ciudad. Ya vamos a dejar a Santos, pero antes de dejar a Santos, estamos en el penúltimo día de las fiestas, que nosotros estamos aquí en la Plaza Zorrilla. Y como penúltimo día tenemos que enseñarles las fotos de los finalistas que han quedado para el concurso de las fotografías. Que les estábamos pidiendo que nos mandaran por WhatsApp. Siempre estaba apareciendo el número de teléfono. Gracias a Mediamar tenemos este concurso ya desde hace 3 años. Y lo cierto es que estamos muy agradecidos porque recibimos gran cantidad de fotografías. Vamos a irlas viendo, compañeros, las fotos que tenemos de este año. Ahí tenemos, de los fuegos artificiales. Qué bien se lo pasa a la gente. Mira, Santos, a ver qué te parecen las fotos que nos han ido mandando. Mira, ahí, desde casa. Mira qué bien. Y el fondo de la tele, ¿no? Y el fondo de la tele, claro. Ahí, en las ferias también. Oh, en la piscinita que nosotros no hemos podido en estos últimos días del verano. Mira, en los récords guinés, los cabezudos también. Conciertos. Morad, ¿no? Sí, Morad. Morad. También. La gran estrella de nuestro aniversario, de la Ocho Valladolid. Ah, mira, cuando han estado aquí viéndonos y nos han mandado las fotos también. El famoso baile de la Ocho Valladolid, que lo ha bailado toda la ciudad estas fiestas. Lolita también, ahí con el osito. Y aquí tenemos una amiga del programa que nos ha mandado gran cantidad de fotos. Miren, miren. Muchas fotos nos han ido mandando. Santos, ¿qué es lo que más te ha gustado de las fiestas? Aquí estamos viendo todo. La verdad es que a raíz de los teléfonos móviles, aquí cualquiera se convierte en fotógrafo, porque bueno, tienen un atractivo tremendo, ¿no? Y la gente además le echa imaginación. Fíjate, la de la sandía. La de la sandía estaba muy bien. Bueno, mañana por la mañana, si están viendo su foto, estén atentos al teléfono, porque les llamaremos mañana por la mañana para decirles quiénes son los tres ganadores. Lo precioso es lo de los globos. Sí, los globos también están muy bien. Ya veremos quiénes son los tres ganadores. Como decíamos, 250 euros el primer premio, 150 el segundo premio y 50 euros el tercer premio. Ahí teníamos las fotos que son las finalistas de nuestro concurso de este año de las fiestas 2017. Muchísimas gracias a todos por estar y mañana de nuevo estaremos aquí a las 9 de la noche. Chicas, a descansar o de fiesta. ¿Qué vais a hacer? De fiesta porque ya solo nos queda un día. También es verdad. Hay que aprovechar que luego ya habrá año e invierno para estar en casa. ¿Tú, Virginia? Yo a descansar, Eduardo. Y al man que no puedo más. Bueno, bueno. Muy bien, pues aquí ustedes decidirán, si no, si lo que están diciendo, yo me hago como Virginia, me quedo en casita con la mantita, pues lo que van a hacer es quedarse con Santos García Catalán y háblanos, porque hoy es un día histórico para esta ciudad. Efectivamente, hoy se ha indultado el primer toro en la plaza de toros de Valladolid que tiene nada menos que 118, 128 años. 1890, 17 y 10, 27, 127 años. Pues se ha indultado el toro a través de un maestro que se llama el Juli, que posiblemente si no cae en las manos del Juli no se hubiera indultado. El toro es de Daniel Ruiz. Anoche comentábamos que un toro precisamente de Jandilla, de su ganadería, le arrancaba la oreja al ganadero cuando intentó saltar y se llevó con la mano la oreja. Sí, lo vimos. Se ha repetido este año, pero al revés. Es decir, el toro le arrancó la oreja al ganadero y en este caso le han arrancado las dos orejas al toro indultado porque cuando se indulta un toro el rabo y las dos orejas se pasean simbólicamente. Así que el Juli ha sido el que ha vencido esta tarde. Con otro chaval que venía sustituyendo a Manzanares también ha salido hombros que se llama Román. Ha cortado una oreja en cada toro y la verdad es que ha sido una tarde muy entretenida. Hoy ya ha brillado, no ha habido tanta ausencia de asientos en el Consejo de Paseo de Zorrilla y ha habido cerca de tres cuartos de plaza que es una entrada aceptable. Aunque debería haberse llenado porque era una auténtica expectación lo que había. Pero bueno, decíamos que la feria tenía sus lados oscuros y sin embargo tenemos que claudicar y decir que está siendo una feria extraordinaria. Pues estamos tan contentos de que sea así, encima el tiempo está acompañando y por este motivo las fiestas también ayudan mucho para que se desarrollen con normalidad y lo podamos pasar en grande. Nos despedimos, Santos, te dejamos a ti. Pues nada, agradecerte a ti que eres el director de este programa, agradecerte que nos permitas expresar nuestros sentimientos taurinos. Ya que tenemos tantos ataques, pues alguien por lo menos se hace eco de que tenemos también un hueco en el tema de la tauromaquia. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos a publicidad y a la vuelta al callejón. Hasta ahora mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!